Bueno, bienvenido a un nuevo video. Esta vez vamos a probar y reitear tres sabores de Dr. Pepper que en realidad no son tan sabores, son como variaciones, pero nada más son las tres variaciones que me encontré. Igual en el automercado, que es donde consigo, suelo conseguir más variedad diferente. Entonces, ¿por qué son Dr. Pepper y no un tipo de alcohol? Porque si grabara solo alcoholes, alguien podría decir que yo tengo lo que se llama alcoholismo, que es completamente falso. Entonces vamos a reitear Dr. Pepper si lo seguimos con la programación normal del canal. Como siempre, obviamente es una cata de bebidas. Últimamente le voy a cambiar el nombre del canal a Yunkane 2.Cata de Bebidas. Entonces, tenemos acá la Dr. Pepper sabor original, Dr. Pepper libre de cafeína y la Dr. Pepper cherry. Entonces, estas dos nunca las he probado. Para estas no tengo muchas esperanzas, para estas tampoco tengo muchas, pero espero que salga mejor que la normal. Y esta sí la he probado y sé que no me gusta. Sabe raro, sabe un toque raro, sabe bastante raro de hecho. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Obviamente vamos a empezar con la original. De hecho, no creo que haya mucha gente que las haya probado, porque estas bebidas no son como muy normales acá. Entonces, de ahí no sé, si alguna vez la han probado o algo así, pueden ponerme en los comentarios a ver si les gusta o algo o no. No es como los comentarios de cualquier video de YouTube normal, que les dicen yo los leo y no los leen. Yo de verdad los voy a leer, porque son como dos o tres. Entonces, sepan que sus comentarios van a ser escuchados. Y a todos los idiotas que comentan primero, eso es la verdad que vamos hacia los dios. ¿Qué dicen? Rancho, pues. ¿Puro gas o no rancho? Porque la verdad no sé qué tanto gastará la que da la Dr. Pepper. Si es como la coca, sería posible ranchar. Voy a hacer unos centavos, a ver qué tal no me haya hecho centavos, ¿verdad? En el video que se perdió. Pero bueno, vamos a ver entonces. Uno, dos. Pero sabe mejor, hay que tomarlo normalmente. ¡Hostia puta! ¿Cuánto me quedaba? Tras de eso lo abrí mal. Entonces, ¿ve esto? Conforme iba chupando, mi labio superior hacía fuerza. Entonces hacía más grande el hueco y más grande el hueco. Creí que me partía la boca, pero no me la partí. O al menos eso, creemos. También hay que decir que se me fue bastante aire. La Dr. Pepper, como dije antes, la he probado antes, no me había gustado. Es que es un sabor diferente. Sabe como a jarabe. Jarabe de la tos. Hace mucho tiempo como jarabe de la tos. Entonces, un día sí sabe exactamente a jarabe de la tos. Pero sabe bastante parecido. Y no es, o sea, no es un sabor agradable. Pero, pues, desde la última vez que la probé, que no sé, la última vez que la probé, venía de una botella. Normalmente, la gaseosa que viene de plástico sabe diferente. Y, en mi opinión personal, sabe peor. Prefiero la coca en lata que la coca en botella de plástico. No estoy tan seguro sobre el vidrio, porque normalmente no suelo tomar vidrio. Pero es generalmente así. Primero, plata. Segundo, plástico. Supo mucho mejor así. De bombazo, de shotgun. Entonces, tal vez por la experiencia. Siempre recomiendo hacer un shotgun por la experiencia. Pero, sí, por lo general, no estuvo tan mal. No estuvo tan mal. La recordaba peor el sabor. Entonces, ahora, vamos a ir con una libre de cafeína. Para los que no sepan inglés, es libre. Salvo el cámara. Vamos a mandar. Yo sí sé inglés. ¿Verdad? Incisión. ¿Qué? De las tantas más duras. La fringüe. Se ve desde aquí. Ah, bueno. Cualquier cosa, si creen que no estoy guardando la cuarentena. Esto es una pantalla verde. En realidad estoy en mi casa. Y el viento es un ventilador. La libre de cafeína. Vamos a probarla nada más primero. Es raro. Muy raro. Sabe raro. Bastante raro. Vamos a ver qué tal baja con velocidad. A ver. Yo creo que no hace falta que lo diga. Pero, obviamente, es muchísimo más fácil hacer un shotgun de pie. Que sentado. No tiene tanto gas tampoco y el sabor es más tranquilo. Diría que como un ligero sentimiento de vainilla. O sea, más o menos como la vainilla que pega pero apenas toca. A ver. No se ve a vainilla. No tiene. Que se, yo me vi un video en Madlands. Agarro cinco. O sea, algo así. Alguna fecha así. Canada Drive Gol. Que es como 1.7 litros. Y se lo mando en 12 segundos. El animal. El monstruo. El pendejo. El pinche culero. El pinche culiao. El pinche, pinche Dr. Pepper Cherry. Para mi penúltima experiencia con un Dr. Pepper. Sabe igual pero es más dulce. No sé si diría que sabe mejor personalmente. Tal vez si todavía tuviera las otras tres para probar. Pues podría decir cuál es mejor. Pero como pueden ver no tengo las otras tres para probar. Entonces vamos a decir que al menos es mejor que la de Capella. No sé. Voy a ver. A ver. El sabor que más recuerdo es mientras bajaba. Entonces voy a ratearlas. Porque tan bien saben o que tan agradables son mientras bajan. Ok. Por el momento está Dr. Pepper y el final de primero. Y de último. Que anda. Son solo dos lugares. Entonces aquí no está primero y de último. De Capella. Hay que ver esta. En cuál de los tres lugares se posiciona. En el centro. Arriba o abajo. Buenos arbustos desde Detroit. Como diría. Alvin y las ardillas. Voy rancho. Alvin y las ardillas. Que me da la gente de luna la abandone Que me tapa la cara que se hace frio Que el me va a curar el corazon vacio Que llegara de primavera en un enero Que va a bajar la luna para que duelo Y me siento perro y mi cariño mio Que el me va a curar el corazon vacio Ves que no es lo sin tres Que la vida malviene y que no se detiene que se yo Los momentos antes de vomitar son horrendos Porque duele todo Desde que me estaba tomando la tercera Yo ya sabía que eso iba a pasar O al menos me lo sospechaba Pero el momento justo después de vomitar No hay nada mejor, me siento como Hulk Morado, y ojo que Hulk nunca esta morado Este esta siendo el final del video Como les dije todo esto es una pantalla verde Yo estoy en mi casa todavía Grabando estos videos Si les gusto denle like, se suscriben Activan la campanita y nos vemos en la proxima Chao 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 Chao